Sí, porque un grupo de estudiantes de la Universidad de la República solicitó al rector Rodrigo Arim que las clases que se dictaban de modo no presencial a través de métodos virtuales se continúen junto con las presenciales una vez superada la pandemia porque es un método que se mostró como eficaz y que a muchos estudiantes le permite continuar con sus estudios y sortear la dificultad de llegar a Montevideo para tener clase. Estamos en contacto con dos integrantes de este grupo, se llama Grupo UDELAR para Todos estamos en contacto con Sofía Oliveros y Jessica Hilton, bienvenidas al programa. Gracias. Muchas gracias para todos. Buen día, bienvenida. Buenos días, antes de comenzar a contarles cuál es la problemática queremos dejar en claro un punto que nos importa mucho a las dos y a todo el grupo al que representamos y es que en realidad hoy en día está todo muy politizado y queremos dejar en claro que no tenemos ninguna bandera política somos un grupo de estudiantes autoconvocados, cada uno de nosotros tiene una ideología política que respetamos y trabajamos en equipo y en conjuntos para conseguir este fin en común. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es la propuesta concreta? Es esta que decíamos, ¿no? Es que se mantengan esta posibilidad de tener clases no presenciales. Sí, exacto. Bueno, les cuento un poco. En realidad nosotros entendemos, como dijo Jessica, que lo de la ERE es autónoma y está cogobernada por lo tanto eso no es lo que queremos modificar. Nosotros lo que solicitamos es que tanto al rector como específicamente nosotros somos de la Facultad de Derecho pero bueno, no es solamente algo de la Facultad de Derecho pero en este caso solicitamos a la decana que se nos permita seguir con la modalidad virtual con esta herramienta que se mostró estos dos años que sí funciona que la estuvimos implementando estos dos años de pandemia y bueno, debido a las diferentes problemáticas que encontramos dentro del grupo y de la gente que se agrupó, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos estudiantes del interior, que trabajamos, tenemos hijos y bueno, se nos dificulta no solamente por tema horario sino por un tema también económico, el que tiene hijos, con quién va a dejar a sus hijos y bueno, ni que hablar por la crisis que estamos viviendo que bueno, que mucha gente se ha quedado sin trabajo incluso tenemos muchos compañeros que se han quedado sin trabajo y bueno, no tienen cómo solventarse su estadía en Montevideo o cómo pagar los boletos pero no solamente somos los del interior sino que también hay gente de Montevideo que son padres y madres enteras que no tienen con quién dejar a sus hijos, lo mismo o tienen mucho trabajo y no pueden asistir a las clases también hay gente con dificultades para movilizarse que les vino bárbaro esta modalidad y tenemos compañeros también privados de libertad que ellos, bueno, ellos ya tenían un convenio con lo de LAR donde ellos podían rendir los exámenes pero esta modalidad les permitió no solamente tener un contacto con los profesores sino también poder rendir parciales y poder exonerar las materias, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, no solamente es de la Facultad de Derecho sino que nosotros estamos planteando esta solicitud a nivel de varias facultades psicología, humanidades, ciencias económicas, ingeniería y bueno, hay temas que se van sumando En el caso particular de ustedes dos, ¿cómo hacían antes de la pandemia? Vivían en Montevideo, alquilaban acá y lo que plantean ustedes en este caso, para dejarlo claro es para los cursos teóricos, ¿no? Igual para las prácticas de lo que sea, de la materia que sea tendrían que trasladarse a la capital, ¿no? Exactamente, en realidad cabe destacar que esto entendemos que sea para ciertas carreras por ejemplo, entendemos que medicina es una carrera que no abarcaría el tema virtual y ciertamente para abogacía hay temas, como tú decías, prácticas que tampoco entrarían dentro de la virtualidad y dentro de un proyecto que estamos realizando porque sabemos que tanto el rector como la de PANA como el consejo pronto nos van a atender estamos generando entre todos un proyecto a presentar junto con el conjunto de firmas que estamos haciendo con respecto al apoyo que nos están brindando En este proyecto, una de las cosas que estamos trabajando es por ejemplo, una opción que sería nosotros damos parciales y que el tercer parcial que es el último en el cual se lleva a cabo todo lo que hemos dado durante el año este por ejemplo lo podamos dar los estudiantes en cada uno de los departamentos en el centro de estudio más cercano de cada uno de nuestros departamentos esa es una de las opciones que se está trabajando dentro del proyecto y también, como decían ustedes solamente las materias que son teóricas que en realidad esas entendemos que las podemos hacer de forma virtual también cabe destacar que en realidad esta herramienta tiene cosas para animar y somos conscientes de eso tampoco queremos ver afectada la calidad de enseñanza nosotros no queremos perjudicar perdón, la calidad de enseñanza de lo del AR de la cual estamos orgullosos en realidad lo que buscamos es poder seguir estudiando con respecto a nosotras, como hacíamos antes y antes no podíamos nosotros por ejemplo, en mi caso particular durante dos años para de una facultad que después se fue y mi caso, muchos compañeros están en la misma situación y en realidad es muy similar durante dos años para de una facultad que esa facultad se fue y esos dos años en realidad no solamente perdí dinero perdí tiempo sino que también la ilusión que cada uno de nosotros tenemos en hacer la carrera que tanto amamos porque en realidad esto es hacer la carrera y seguir conectados con el estudio que queremos ¿Ah, es una facultad privada en tu departamento y después se fue? ¿Se fue? Sí Es el caso de la universidad que se retiró de Maldonado ¿No? Exactamente Claro Hace poquito Es un caso conocido Hace poquito teníamos a Rodrigo Barí me rector de la Universidad de la República aquí presente en nuestro programa hablando de esto de cuando se iban a reincorporar la presencialidad en el nivel terciario y él destacaba justamente la necesidad de volver al aula para el aprendizaje Ahora, es cierto que muchos estudiantes manifiestan que como ustedes lo están diciendo ahora que es importante para el nivel del aprendizaje pero que muchas veces es compatible con el sistema híbrido justamente para favorecer las condiciones de muchos estudiantes del interior como es el caso de ustedes Ahora, ¿ustedes creen que no se afectaría con esta modalidad para determinados cursos el tema del aprendizaje para los estudiantes? En realidad, bueno nosotros no negamos la importancia de la presencialidad nosotros entendemos que la presencialidad es muy importante y como dijo el rector la vida universitaria es muy importante pero bueno las circunstancias nuestras no solamente nuestras de todos los que somos que integramos el grupo son diferentes y bueno nos encantaría poder asistir pero se nos dificulta mucho entonces nosotros queremos estar al mismo nivel o tener la misma posibilidad de las personas que pueden asistir presencialmente ¿no? Claro la posibilidad de dar las materias libres estaba, supongo o lo que ustedes quieren que haya clases virtuales también ¿no? Exacto nosotros queremos poder tener las mismas posibilidades que los que van a las clases presenciales o sea, poder exonerar las materias rendirlos parciales y demás No dar exámenes libres y no como asistir a clases de manera virtual que es un sistema que ustedes decían tiene cosas para limar y para mejorar pero que se puede seguir justamente avanzando en ese aspecto Sin duda y que anteriormente a esto siempre se habló de la descentralización de la educación y creemos que esta herramienta que en realidad se utilizó por una urgencia sanitaria como todos conocen podemos llegar a aplicarla para en realidad hablar y trabajar sobre eso que tanto se habló la descentralización de la educación ¿cuánta gente ha adherido al grupo? ¿me escucharon? les preguntaba ¿cuánta gente se adhirió al grupo? Bueno, nosotros en realidad nos empezamos a juntar a través de un grupo de WhatsApp y se hizo tan grande que bueno tuvimos que hacer varios por lo pronto en la facultad de Derecho somos más de 600 pero bueno también vale aclarar que nosotros tenemos el dato de que este año aumentó la matrícula un 12% y bueno consideramos que también fue debido ¿no? la matrícula de la UDELAR y consideramos que esto fue también debido a la herramienta esta nueva de la virtualidad por otro lado no solamente somos estos 600 perdón sino que como les comentaba somos varias facultades por lo tanto el número aumenta ¿tienen una reunión prevista con el rector o todavía no tienen fecha no les dieron fecha? si en realidad tratamos de de hacer una reunión con el rector todavía no no hemos tenido respuesta pero estamos seguras que tanto el rector como la decana como el consejo nos van a atender y vamos a poder en realidad hablar con ellos y comentarles cuál es nuestra problemática y que en realidad también entiendan y comprendan y se pongan a la gente del interior también hay casos de Montevideo pero que también entiendan y sepan escuchar a la gente Jessica Hilton y Sofía Oliveros muchas gracias por esta entrevista esperemos que haya una solución que posibilite que la mayor cantidad de gente posible pueda seguir estudiando gracias les agradecemos a ustedes el espacio y queremos recordar a todas las audiencias que también nos pueden acompañar a través de las redes y el apoyo puede hacer a través del formulario de la edición y les agradecemos nuevamente el espacio a ustedes muchas gracias UDELAR para todos se llama el grupo entonces muchas gracias por acompañarnos bueno vamos a